Música nuestro, música mister Ustedes se profesan Música Bueno, eso no pegan y controla Música 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 ¡Vaya! 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 Bueno, mi gente Estamos por el barrio Jaagüey Chiquito de Aguada Bueno, mi gente, estamos por el barrio Jaagüey Chiquito de Aguada Vengo de Cruces Ay, 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 mamá, gracias, Sanja, y aquí, me voy a brillar Y nada, quise coger por aquí porque están vendiendo una casa Y la quería mostrarla a ustedes, pero lamentablemente no, no pude dar con ella Así que, si tengo la oportunidad, le escribiré a la dueña Y si me da la oportunidad, pues venir a verla y grabar Para que ustedes la puedan, para que ustedes la puedan ver Esta carretera necesita urgentemente Pesto Bismol Porque está Chava, pero que Chava con J Son dos cosas diferentes Y por aquí es la familia de mi amiga Sonia Y William Román Sonia vivía en Long Island Ahora vive en Carolina del Norte Este, trabaja desde la casa Y por aquí vive la familia Lorenzo Muchas vistas hermosas que hay por aquí A ver si les puedo mostrar largo Sin que venga un carro y me lleven jedao Por ahí hay un precipicio Que no me puedo acercar mucho Porque estoy pillando la virginidad allá abajo Saludos a toda esa gente, seguidores de este canal Miren, miren cómo está esto La gente de Dover New Jersey Como, como mi amigo, este Carlos, creo que es Carlos, sí Vamos a ver por dónde es la salida ahora Todavía yo no he pasado por el Platano Loco Chudito, que tú te pasas Tú estás desorientado Ten cuidado Ten cuidado Voy a hacer que tenga un Un alemán allá arriba No vaya a hacer que tengas el alemán ya Cógelo suave, papá Que la vida no es pa' quejarse La vida no es pa' quejarse Por aquí era el Platano Loco Como le decían el Crazy Plantain El Platano Loco El Hombre del Eterno Afro Aquí era el Platano Loco, mi gente Ya esto no existe Pero esto tuvo una época Que Venía gente de todo Puerto Rico A comer los Los sandwich de plátano Ya Ellos pues Tienen un negocio Creo que en la Sí, en el Pico de Piedra En Aguada No sé si todavía está allí Porque hace tiempo Que yo no bajo pa' allá Pero Entiendo que sí Y aquí está la iglesia La Sagrada Familia The Great Family Seguimos entonces Voy a saludar dos o tres Nada más Voy a saludar a Don Don Chino Abeja Don Salvador Rubén Diodonés Mi amigo Surtán Miren esa vista Saúl Rodríguez Allá en Camden Power y Cassia Allá en Polonia Iri y Charlie Irán Y Daisy En Elizabeth Irán González De Elizabeth Chinobí Chino Abeja Y Diana Emelinda Luisito Ashley Sheila Mi amiga Carmen Pérez Carmen Saludos Un abrazo Sonia de Newark Y Ángel Sepúlveda Toñita y Raymond Fran López De Agrocentro López Saludos Mi amigo Fran Allá En Cruces de Aguada En el sector Cuatro Esquinas Allí está Fran Con Agrocentro López Aquí que vamos gente Esto es una carretera Que esto es Le dicen la carretera Del death La carretera De la muerte Juega Bellas Este Sí Agrocentro López Allí en En el En el barrio Cruces de Aguada Allí De todo Para el ganado Y de todo Para Las aves Allí los espera Fran López Y sus Atentos Empleados Empleados Agrocentro López Estamos allí A vuestras Gratas Órdenes Por favor Traten de De tirar Pesto bismal Por aquí Miren como está Esta Saludos a toda esa gente Que ven este Humilde canal Siempre Siempre Estamos por ahí Haciendo Videos Metiéndonos Por 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 todas Estas calles Que son Bastante Bastante Incómodas Pero Pero Todo sea Por el amor A los videos Y a ustedes Voy a coger por aquí Por la Por la Por la familia Por los matos Sector Que dicen Los matos Que hay una hilera De árboles Bien Bonitos Si esto Se hicieran Muchas carreteras De Puerto Rico Sería una chulería Pero la gente Lo que quieren ver Son los árboles En el piso Miren esto Esto parece De otro lado Miren eso Miren que clase De túnel El que sembró Estos árboles Merece el premio Nobel de la paz Juega Villar El que sembró Estos árboles Merece el premio Nobel de la paz Miren esto Esto no parece Puerto Rico Esto es Hagüey de Aguada Gente Hagüey Miren Ay 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 Que es esto Ahí hay Un clase De De hoyo Tiene como Como Un Un pie De hondo Ay 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 Si el que sembró Estos árboles De verdad Que Que lo admiro Mucho respeto Porque se la comió Algún día Ven que entra Alguien que compre La finca adyacente Y los coja Y los tira al piso Porque así Pues Así somos Ahí vivió Mi hermano Para que el tiempo Le vendían esa casa En 50 mil dólares 50 mil Y Pues Dejaron perder Esa oportunidad Y Dejaron perder Ya no es el sector Los matos Pero siempre Uno Le llama así ¿Verdad? Siempre uno Sigue llamándolo Eh Sector Los matos Aunque Ya no sea Bueno gente Este video Pues hasta que llegue Al pueblo ¿Verdad? Cuando llegue Al pueblo Pues terminamos Así que Por favor Debo arriba Mira arriba Porque para abajo No Para abajo Para otro lado Como dice Frank López De Agrocentro López Para arriba Para arriba Papi Para arriba Ahí viene Este Asmandao Entonces yo Me tengo que pegar Y ella Ahora más tranquila Juega Villas A ver Agendemos Por aquí Para abajo Ahora Esto ya Aquí Esto es Piedras Blancas Es que El barrio Piedras Blancas Tiene muchos Sectores Y este Es el sector Eh Que le llaman Los matos Ahí hay Un hermoso Árbol De De Flamboyán Que cuando Ese árbol Se 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 prende Es Una 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 chulería Verlo Florecer Aquí Están Estos cables Casi En el Piso Así Que Los dueños De esos Cables Por favor Recojan Esperen Que haya Un accidente Que Coño Ay 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 Que Caí Un Hoyo Allí Bendito Sea Dios Ya Aquí Estamos Pasando Por La Escuela Pasitos Que Hace Poco Pasamos Por Aquí Así Que Gente Esto Todo Pertenece Al Pueblo De Aguada Aguada Es El Agua Regala Eso Es lo Que Quiere Si Aguada Aguada Que Es Cuando Usted Regala El Agua Como Usted Le Dicen Pues Me Regalaron El Aguada Pues Se Se ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, Gabo. Hola, Gabo.